Sánchez vende una investidura posible, pero atención, se niega a dar fechas. Miren esta noticia, se niega a dar fechas. Pero ¿quién es Sánchez para negarse a dar fechas? Tendría que ser Almengol, que es la tercera personalidad del Estado. Y decir, la fecha es esta. Pero que este uso torticero, ralcio y casposo que están haciendo del Congreso, señor Tamboleo. O sea, tendría que dar ya la fecha, porque lógicamente al señor Fijó le dio la fecha a dos o tres días. A los tres días con un amplio plazo. Entonces, aunque ahora hubiese un amplio plazo, podrían efectivamente deshojar la margarita. ¿Por qué cree que no están dando fechas? ¿No cree que ahí puede haber algo que no está funcionando? No, no están dando fechas por la simple cuestión de que al señor Sánchez le gustaría ser plenamente presidente del Gobierno antes de este gran acto ceremonial y antes de algunas de las cuestiones que están en la agenda de la Unión Europea. Entonces, Sánchez quiere cuanto antes. Pero es cierto que se han abierto diferentes escenarios para ver que sacan más. O sea, si es que lo que quieren, ver que sacan más. Y las pantomimas que está haciendo ahora con la consulta, Junts y demás, pues bueno, cuando cierren esta consulta, pues pueden hacer un primer intento. Entonces, vamos a ver ahí qué es lo que pasa. Pero no dan la fecha por eso, porque les gustaría, hay una facción ahí que les gustaría muy claramente tenerlo antes del 31 de octubre. Es una posibilidad muy clara para todos los interesados y como último recurso lo pueden hacer después del 31 de octubre, que les quedan escasamente cuatro semanas después. O sea, es que no les queda más tiempo.